A veces pienso si esto ha perdido amor Que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es solución Y quiero quedarme para saber Y quiero quedarme para entender Si todo lo que busco es tan vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es tan vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Ya, ya, eso es, eso es, eso es Ya, ya, eso es, eso es, eso es perdido amor Que no tengo corazón Y a veces pienso que te abandona de amor Pero no es la solución Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Que todo lo que busco es tan vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Que todo lo que busco es tan vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien No, 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 no No he mentido si te dije que se siente bien Verte de lejos, si ya no aguanto más Si estás sin ti, las ganas de tenerte en esta soledad Me están matando, me están acabando Me muero por besarte, yo quiero abrazarte Me muero por sentirte y quiero decirte Me muero por besarte, yo quiero abrazarte Me muero por sentirte y quiero decirte No, 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 no Na, 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 na Te he mentido si te dije que se siente bien Verte de lejos, si ya no aguanto más Estás sin ti, las ganas de tenerte en esta soledad Me están matando, me están acabando Y es que yo, yo, yo Me muero por besarte, yo quiero abrazarte Me muero por sentirte y quiero decirte Me muero por besarte, yo quiero abrazarte Me muero por sentirte y quiero decirte Kikko Verde de lejos, si ya no aguanto más Lo que yo quiero abrazarte Kikko Verde de lejos, si ya no aguanto más Ikko Verde de lejos, si ya no aguanto más El tono de tu voz a mi me controla Como no quiero ser que estás Como no es que estás, no te quiero un poco más Hey, si sabes que te quiero a ti Mi amor, yo quiero estar junto a ti Yo quiero amarte, quiero adorarte Tengo que amarte Hey, chica, no me tienes que explicar Solo quiero que te sienta igual Ok, en tu galería no me quiero ser el que tú llamas Ya no, yo ni 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 ¡Eso bien! Tú me relloras, siempre que te veo me da cosas El tono de tu voz a mí me controla Como lo quieras aquí está Tómalo y piensas, no te quiero un poco más ¡Hey! Si, sabes que te quiero a ti Amor, quiero estar junto a ti Quiero amarte, quiero adorarte Tengo que amarte Si, acá no me tienes que explicar Solo quiero que te sienta igual Ok, en tu galería no me quiero ser el que tú Ya no, yo ni 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 si a no te pones Quiero amarte, quiero amarte Sigue adelante el monte, parezca jamás ate, jamás ate Ya no llores ni al norte, parezca jamás ate, jamás ate Sigue adelante el monte, parezca jamás ate, jamás ate El sur, el sur, el sur, el sur, el sur, el sur, el sur de Argentina Quisiera no pensarte mas, quisiera venderme tu amor Curar esas heridas que dejas en mi corazón Quisiera no pensarte mas, quisiera arrancarme tu amor Curar esas heridas que dejas en mi corazón Pero no es una manera de borrar tu amor Si te metiste aquí en mi vida, ay como olvidarme tu amor Ay como olvidarte, ay como arrancarte Cada paso de mi vida, tu recuerdo, tu dueño de mi amor Ay como olvidarte, ay como arrancarte Si vieras en mis pensamientos, tu amor, sin mi corazón Ay, 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 na Ay, 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 na Quisiera no pensarte mas, quisiera arrancarme tu amor Curar esas heridas que dejas en mi corazón Quisiera no pensarte mas, quisiera arrancarme tu amor Curar esas heridas que dejas en mi corazón Curar esas heridas que dejas en mi corazón Pero no es una manera de borrar tu amor Si te metiste aquí en mi vida, ay como olvidarme tu amor Ay como olvidarte, ay como arrancarte Si cada paso de mi vida, tu recuerdo, tu recuerdo, tu dueño de mi amor Ay como olvidarte, ay como arrancarte Si vieras en mis pensamientos, tu amor, sin mi corazón Y un chazo grande para todos mis fans de Uruguay Para todas las páginas, para todos los DJs Y para todas las radios que les ofenden nuestra música Gracias Tienes que olvidar la fe, ella no te quiere Pero es que en mi mente está, en mi corazón Tienes que olvidar la fe, ella no te quiere La fuerza os va a danzar, con un chiste para borrarla Porque ella me llama, me llama, y en las mañanas Sabes que es mentira, porque es hora que me engaña Me quiere, me quiere, es alguien que prefiere Ya me resignaste porque yo no soy su mujer Dime como hacer, para olvidarla, dime como hacer Dime como hacer, para olvidarla, dime como hacer Dime como hacer, hasta sin su cariño, ya me muestro Dime como hacer, que llena de este papío que le cuesta a usted Pero ya lo intenté, y no funcionó La fuerza está buscando, se le hace más ni el viento Me tienes que explicar porque ya no puedo más Bueno y bueno, que es lo que es Dice el Mati, dice el Manu Llegamos juntos, para todo el Uruguay Con tu loco Y no es que te da la fe, ella no te quiere La fuerza os va a danzar, con un chiste para borrarla Porque ella me llama, me llama, en las mañanas Sabes que es mentira, porque es hora que me engaña Me quiere, me quiere, es alguien que prefiere Ya me resignaste porque yo no soy su mujer Dime como hacer, para olvidarla, dime como hacer Dime como hacer, para olvidarla, dime como hacer Cómo hacer, para olvidarla, si todavía la quiero Cómo hacer, para olvidarla, si todavía la quiero Cómo hacer, para olvidarla, si todavía la amo Sonido, tienes que olvidarla, si todavía la quieren Pero desde mi mente está, en mi corazón Bueno y bueno El Jesuster Dice el Mati, Dice el Manu Marcamos la diferencia Quieres que Jesuster, no, después nos ha pasado Me mata, cuando el tiempo me explique que ya no es aquí Y dile que me mata, acepta que yo la deje ir Dile que me duele, cuando se fue me dijo que no vuelve Dile que yo lloro, como un pirata que perdió su tesoro Tengo aquí mi amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás tú en esta canción? Ojalá llegue a su corazón Dile amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás tú en esta canción? Ojalá llegue a su corazón No sabés que no soporto estar sin ella, estar sin ella Dile el corazón, su ojos que sea Dile amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás tú en esta canción? Ojalá llegue a su corazón Dile amor, tengo la vida pero lo perdí todo ¿Por qué no estás tú en esta canción? Ojalá llegue a su corazón Oh, 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 oh ¡Eso viene! Dile que me va a ser malda Cuando siempre me explique que ya no es aquí Y de que me mata Acepta que yo la deje ir Y de que me duele Cuando se fue me dijo que no vuelve Y de que yo lloro Como un pirata que perdió su tesoro Y de que me duele Tengo la vida pero lo perdí todo Porque no estás tocando esa canción Yo te la llegué a su corazón Dime amor Tengo la vida pero lo perdí todo Porque no estás tocando esa canción Yo te la llegué a su corazón Cuéntame que no soporto Estás sin ella Estás sin ella No me duele el corazón Su ausencia Dime amor Tengo la vida pero lo perdí todo Porque no estás tocando esa canción Yo te la llegué a su corazón Yo te la llegué a su corazón Y mi amor Tengo la vida pero lo perdí todo Porque no estás tocando esa canción Yo te la llegué a su corazón Pero no sé es la canción Porque no estás tocando esa canción Pero no vas a su corazón Yo te la llegué a su corazón